Hay dos temas para tocar hoy, fundamentales, y que creo que después lo vamos a desarrollar en la mesa. Lejos están los días de Alicia Moró de Justo, de Alfredo Palacio. Lejos están los días de aquellos oradores en el Congreso, aquellos hombres cuyos discursos quedaron anotados, los puglieses, quedaron anotados en la historia, hasta, digamos seriamente, la oración del mismísimo Moró, que otrora en la época de Alfonsín, nos regocijaba con su elocuencia. Bien, todo esto lo dije como corolario para hablar del papelón del papelito. Ayer, mientras por un lado se hablaba del procurador general, el jefe de todos los fiscales, en un hecho inédito, nos explicaba con pelos y señales cómo funciona la justicia, cosa que me pareció brillante, que alguien se siente y dé esa clase magistral de justicia que dieron. Contegrán. Contegrán, sí, un probo hombre de la justicia. Por otro lado, escuchábamos, veíamos el papelón, primero de un caputo entregando como en el colegio la prueba, y luego la otra levantándose con un ataque de catalepsia, los dos, y ver a, ¿cómo se llama? El Chivo Rossi. Que ya no es más chivo porque desde que está con la hija de Morón no tiene barba. Espinosa. Ay, Dios. Como en el mejor momento de la 125. Como en el mejor momento de la 125. Transpirado, horrible, con cara de odio, por un papelito. Pero además por un papelito que era la certificación de una mentira. Porque esta mujer había dicho en el programa de Santiago del Moro que las empresas de Caputo estaban a nombre de dos nenas de 11 y 13 años. Y este le puso. Yo creo que a Caputo lo hizo a propósito porque fue una forma de explotar la reunión. Además, ayer, si lo analizamos, mostró dos argentinas. Estaba la argentina de la vida por Perón y la argentina de la empresa que se te caga de risa cuando vas a pedir aumento. La cara de Caputo ayer era la cara que ponen los ejecutivos después que están comiendo en Puerto Madero y entra el empleado a decirle perdón que lo molesto, señor, que está comiendo. Sí, ¿qué pasa, Gutiérrez? Dice, no me alcanza para los remedios de mi hijo. Bueno, vaya, Gutiérrez, láveme el auto y después hablamos. Yo creo que la displicencia de Caputo mostró la soberbia de una clase dirigente oligárquica. Haciendo quedar a estos dos, o estos tres, o estos cuatro, como unos resentidos y unos berretas. Creo que lo logró. Después veo a ampliarlo. Por otro lado, creo que estos dos resentidos y berretas, haciéndoselos ofendidos por absolutamente todo lo que diga el gobierno y levantando, esta señora que habló, se olvida que ella durante años, en 678, también perteneció a la trupe de los que destruyen gente. También perteneció a la trupe de la operación reuniosa berreta política. Cuando era periodista, una diputada. Esta señora se olvida cuando se sentaban cuatro o cinco horas, que pagábamos todos en el Canal 7 y dirigía a BIRS, a denostar a todo el que pensaba diferente. Pero bueno, no importa. Ayer fue un papelón nacional. Fue una berretada. Yo creo que va a quedar en los anales de la historia, junto al tipotrucho, por ejemplo, o la lauchita. ¿Se acuerdan cuando juegan con una lauchita en medio de la sesión? Yo creo que, evidentemente, creo que el Congreso Nacional no está a la altura de un país que quiere vivir en democracia y con cultura. Yo creo que además de ser incultos, irresponsables, irreverentes, infantiles, ineptos, son idiotas. Pero bueno, idiotas que caen en el juego de un tipo con mucho poder económico que juega la política y se les caga de risa con todos los avales en la espalda. Dicho sea de paso, traelo, hija. Por otro lado, seguimos con el tema... Ayer hablé mucho con Fantino y ayer hablé mucho con Oro y ayer hablé mucho con mucha gente amiga. Todavía no terminó este tema ni ustedes piensen que va a terminar porque los análisis de esta situación son múltiples y con catáfilas como la cebolla. O sea, quien quiera analizar esto en un globo de una talla height, el programa de Mirta, cae en el error que quieren que caigamos. Acá hay múltiples aristas. Hay algunas que a mí me preocupan y otras que no me interesan. Las que no me interesan son quiénes son los de las ideas que están detrás de Natalia Caín. Cosas me parece que es mentira. Yo creo que es una... una... mujer, digamos, con... que no lo dudo, con ganas de ser protagonista, con una necesidad de convertirse de la prostitución a la Lilita Carrió de la pedofilia. Y le salió mal porque precisamente para eso hay que tener cultura. Quiso pasar a ser una denunciante profesional. Hay una abogada que anda por los medios que denunciaba a los barra bravas y terminó de panelista. Todos buscan, desde la crítica, la denuncia y denostar al otro, un conchavo en televisión. Parece que la televisión es la cola de... la crisis del 30 en Estados Unidos cuando estaban todos haciendo la cola para la olla, para comer, parece que son los canales de televisión. Donde todos los que no sirven para nada terminan como panelistas saliendo alguno de Gran Hermano. Hay una rubia que salió de Gran Hermano y parece que es... hornea la falache, opina de todo, habla de todo y le dan lugar. Siempre están respaldadas de esta gente. Bueno, pero me importa. Tampoco eso me importa. Pero lo que sí me importa ir un poco más atrás de Natalia Caín, digo yo. Ayer Fantino me decía Babito, después que habló el fiscal, estoy aliviado, estoy tranquilo, me da mucha vergüenza por mis viejos, mucha vergüenza por mis hijos, por mi familia, por mi hijo, mi familia. Y me acordé de vos y las cosas que te hicieron cuando tuviste el tiroteo. Le dije, no, le escribí, lo tengo grabado. Le grabé, no, Fantino, no es lo mismo. Porque a mí los tiros me los pegaron en el cuerpo y a vos te los pegaron en la dignidad. Con la diferencia es que yo haciendo rehabilitación camino, pero la gente que lo acusan de lo que lo acusaron a esta gente, le va a costar un huevo ir a comprar un kilo de cebolla y que un inadaptado le diga, este es el pedófilo. ¿Entendés? Porque cuando vos desparramás un puñado de harina al aire no lo juntás más ni con todas las condenas, ni con todas las multas, ni con todos los perdones, ni con todas las mediaciones. El daño que se ha hecho es irreparable. Pero no es menor al daño que le hicieron a Juan de Artés. Tampoco es menor al daño que le hicieron a Cacho Castaña. Tampoco es menor al daño que le hicieron a tantísima gente en largas horas, de largas tardes, de denostarlo públicamente a Gambetita a la Torre, por ejemplo, que de su vida privada, es su vida privada y esta mujer también se encargó sistemáticamente de destruir y hacer mierda a las hijas, a la familia. Yo creo que esta mujer no tiene piedad. Esta mujer no tiene corazón. A esta mujer es un kamikaze que no le importan los daños ulteriores mientras ella tenga el cometido de tener los 10 minutos de cámara. Pero ¿quién es el hijo de puta? ¿Esta mujer o el que le da la cámara? Porque no se olviden que cuando habló de Gambetita a la Torre no estaba el programa de Mirta Legrán. Entonces, si vamos a matar al mensajero y acá volvemos a otro tema, la guerra de guerrilla. Por un lado, vamos a ver si Canal 13, que según escuché hoy a la mañana algunas editoriales, no tiene piedad con Mirta Legrán. ¿Fue una operación para sacarse a Mirta Legrán de encima? ¿O fue una operación de alguna vendetta de adentro del mismo Canal 2 de América? de alguien herido que quiso matar a La Parodi, a Fantino, porque vos fijate que cayeron entre otros muchas figuras del Canal, gente que se ha sentido desplazada, gente que siente que hay nuevas figuras, gente que siente que hay nuevas estrellas. Acá alguna operación hay que a mí la verdad que no me cabe. Lo que sí sé para la justicia que Natalia Jai tendría que estar presa hoy. Pero presa no por decir pelotudeces de la gente, porque es una incoherente. Tenía que estar presa por decir que a un periodista durante un año lo siguió con una cámara. ¿Qué pasa si ese periodista de manera lo matan? ¿Qué pasa si ese periodista de manera lo secuestran? Porque alguien que te sigue con una cámara está haciéndote inteligencia y está sabiendo absolutamente todo de tu vida. Seguramente Carlos Pérez debe estar preocupado porque lo nombraron y porque lo han seguido durante un año haciendo inteligencia. La cosa es mucho más profunda. Hay que ir al meollo de la cuestión y saber quiénes son los servicios que le pagaron a esta mujer. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y acá hay una similitud con otra persona que también hizo mucho daño durante los últimos años que se llamó Ebe de Bonafini que mandó escupir la foto de los periodistas que denostó gente tratándolo de traidores de serviles de hijos de puta que quiso brindar con champagne cuando chocó el avión contra las torres haciendo apología a la violencia y que igual que Natalia Jair con la diferencia que tiene dos centímetros de cadera menos se escapó con una combi cuando la fue a buscar la justicia el fiscal a tomar la declaración se escapó por arriba de la vereda se fugó se profugó en una combi donde la justicia argentina jamás dijo búsquenla y tráiganla esposada como debe ser parece ser que hay privilegio para los locos los dementes los denunciadores profesionales los hipócritas los cínicos los sinvergüenzas las prostitutas y las locas por eso creo que tenemos que hacernos todos en este momento lejos de seguir con el puterío si Real destrozó a Natalia y Natalia lo destrozó a Real y Ventura lo destrozó y Pani dijo hay que hacer un mea culpa y empezar a ver si conviene tener una televisión que sea más cloaca que internet y es decir mucho hoy todo se rige por internet vos googleás a ver si Sassi es pedófilo y si algún imbécil se equivocó de Sassi Sassi pasa a ser pedófilo para la sociedad y la televisión se alimenta de eso y los productores que además quiero decir tienen medio dedo de frente y con la ley del menor esfuerzo y de rascarse las bolas levantan lo que hay y sin necesidad mira el otro día me llamó una nena dije pasemos una nota que estudia ciencia de la comunicación y yo lo comenté acá que me había dicho podés pasar quién sos toda cita hago la nota ayer me llamó de nuevo y me puso Ángel necesitaría saber dónde empezaste no mira nena ya la borré no sé quién le dio el teléfono no ya la fleté si la tengo te la paso le puse querida averiguás vos investigá fijate quién soy a quién le vas a hacer la nota porque cuando tengas todo llamame insolente cómo van a alargar periodistas chicos que estudian miles de pibes que estudian ciencia de la comunicación que digan anda a hacer una nota de algún famoso y vienen y se paran como pelotudo a la puerta de la radio y cuando sale Rosa le dicen perdón vos quién sos Rosa qué hace en la limpieza te puse una nota no es porque no lo merezca Rosa al contrario puede ser la mejor nota dentro de la radio no saben quién sos si Rosa le dice yo soy Valeria Massa dice Valeria cuánto hace que trabajas en esto no puede ser que no es que los nuevos productores no quieren buscar en Google Silvina no que no saben no saben no quieren Chichi Helblum tenía razón cuando decía que quería poner una escuela de producción en la Argentina no saben producir entonces dice Natalia Jair che vamos a buscar a Natalia Jair no saben ni por qué para qué si hacen bien hacen mal a quién le quieran buscar no sé pasó el enano polvorita dale traelo que le hacemos una nota a mí me llaman a veces te puedo mandar un móvil porque los miércoles tienen móvil gratis entonces te lo meten acá enfrente y ¿qué opinás y para qué me preguntás a mí si yo no estoy en el tema? pregúntale a otro ¿qué me vienen a molestar a mí? lo que pasa es que tienen un móvil al pego y nosotros como salimos de laburar nos enganchan siempre la puerta chicos esto es todo una basura el periodismo se ejerce de otra forma ayer a alguna de las personas mencionadas la llamó mucha gente para decirle anoche estuve comiendo con Jorge Rodríguez con el corcho es mi amigo y yo lo quiero mucho estuvimos comiendo y me decía yo llamé y le dije al periodista ¿te acordás cuando hablaba en Dudo del Brecht? mi hija lloró me mataron durante una semana pero nunca salió una pime disculpas y mi hija lloró entonces realmente mis hijos también lloraron y los tuyos y los tuyos siempre lloraron pime está bien te dicen ¿para qué laburar esto? andate es que uno labura esto para informar no para estar en el centro de la picota de cualquier idiota de Google o cualquier despabilado te ponga lo que se le ocurra pero también esto nos enseñó que la libertad de expresión según Cristina es que cualquiera diga cualquier cosa del otro una locura atómica donde también tenía que estar declarando si un presidente de la nación opina eso y yo le digo a esta caterva de inservibles inútiles que usaron la constitución para apantallarse pero nunca la leyeron que la libertad la democracia es que el derecho tuyo y lo digo todos los días termina donde comienza el derecho del otro y eso no se ejerce en Argentina yo tengo todos los derechos porque vivo en democracia no y así le han enseñado a los de la Villa 31 y a los de Barrio de Pie y yo tengo derecho ya tengo derecho pero nadie te habló de las obligaciones una palabra está al lado es derecho acción y reacción derecho y obligaciones tus hijos te increpan yo tengo derecho todo el mundo tiene derecho pero nadie tiene obligaciones un país sin obligaciones se va a la mierda hay que tener obligaciones y una de las obligaciones que hay que tener es respetar al de al lado y el respeto por el de al lado comienza por lo menos si ustedes no quieren porque se quedan sin televisión no mentir por lo menos decir mira el Babi se presentó en el teatro y la obra es una cagada ok es tu punto de vista antes se hacía así y no decir el Babi el Chocopar el misógino pedófilo impresentable y todas las acotaciones yo de algunas mesas de panelistas y ahora no voy a los panelistas de gran hermano que son cuatro de copa esta Yanina de Torre todo esto tuitero aparecen de golpe periodistas que fueron periodistas toda la vida y hoy las han estrellado las han puesto como cuando hablan de noche dicen ah bueno habrán que estar todo el día en tribunales ella es la voz de los tribunales yo te podría dar una lista de gente que le fueron a manguear guita para cambiarle la operación política y mucha guita te podría dar una lista de los aprietes hay periodistas que hacen mesas de aprietes les quiero contar a la gente con esto de mesas tienen seis periodistas y un conductor y saben apretar gente esta noche vamos a hablar de de Fontowich Fontowich ¿cuánto pone? yo no pongo nada como de costumbre yo no pongo nada bueno hoy tenemos un tema que arde están reventando la televisión Fontowich y su promiscuidad sexual cosa que también es verdad y salta uno y habla de Fontowich y te destrozan durante todo el día espero que todo esto se termine acá hay una víctima mucho más grande que Oro Fantino Pañi la señora Parodi la víctima es Cacho Castaña es de Artés es los que no entran en la lista de Siedler pero igual yo he visto llorar a su familia igual he visto llorar a sus hijos y lo peor de todo después de un mes de denostarlo y humillarlo un día no se habló más y cuando no hay condena es mucho más duro el juicio